Era las 3.45 de la tarde del miércoles 19 de junio. Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido en la historia de Colombia y uno de los criminales más buscados del mundo para la época, se entregó a la justicia colombiana a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos y bajo la condición de internarse en la cárcel que había sido construida por hombres cercanos al cartel de Medellín, conocida como la Catedral. Pero a Escobar no solo le bastó con construir una cárcel a su medida. Con regalos, el poderoso narcotraficante y sus hombres montaron en ese penal una extensa red de sobornos a soldados, suboficiales y oficiales encargados de ejercer la vigilancia externa con el fin de vivir a su gusto con lujos y excesos. Pero tan solo 13 meses después de su entrega a las autoridades, Pablo Escobar se fugó de la cárcel ubicada en la parte alta de Envigado en la madrugada del 22 de julio de 1992. Lo hizo a través de un muro de yeso por un costado del centro penitenciario que se levantó en sus propios terrenos, con complicidad de los guardias, de militares y del aparato criminal que seguía manejando tras las rejas. Días antes de la fuga, el gobierno del entonces presidente César Gaviria comprobó que Escobar continuaba delinquiendo y por eso, en un consejo de seguridad, tomó la decisión de que las fuerzas militares tomaran el control del penal para posteriormente recluir al capo en una guarnición militar. Para coordinar la tarea fueron enviados a la catedral el 21 de julio dos altos funcionarios del gobierno, el viceministro Eduardo Mendoza y el director de prisiones, hoy conocido como INPEC, el coronel Hernando Navas. Mendoza y Navas, aunque no estaban en la tarea de darle la noticia, debían coordinar el operativo de traslado. Sin embargo, Escobar se resistió y tomó de rehenes a los dos funcionarios. Lo que debía ser un viaje de notificación terminó en secuestro, confusión, intercambio de disparos y la posterior fuga del narcotraficante. Mientras todo esto ocurría, se trasladaban a Antioquia altos mandos del ejército y fuerzas especiales a las que les había encomendado sacar vivos a los rehenes, establecer la seguridad interna del penal y, sobre todo, detener a Pablo Escobar. Sin embargo, horas después de que las fuerzas especiales iniciaron el operativo de retoma que se llevó a cabo desde las 7 y 30 de la mañana, el mismo presidente Gaviria anunció que el capo no estaba en la cárcel al momento de la incursión armada. Pero los dos funcionarios del gobierno fueron rescatados. Cinco hombres cercanos a Pablo Escobar detenidos, 11 más heridos y el sargento de prisiones Olmedo Mina sin vida. En la retoma también se descubrió el complejo vacacional en el que se había transformado la catedral. Se hallaron caletas con armas, miles de dólares, droga, telescopios, gimnasios, entre otras cosas. La fuga del máximo capo del cartel de Medellín se dio junto a su hermano Roberto de Jesús y nueve de sus lugartenientes. Hasta el día de hoy no se ha terminado de establecer en qué momento exacto de la madrugada de ese 22 de julio Pablo Escobar salió de la catedral. Filiberto Joya Abril, suboficial del ejército colombiano de la época, confesó que fue él quien facilitó la huida de Pablo Escobar de ese centro penitenciario luego de convencer a un grupo de soldados de colaborar en el plan de fuga a cambio de recibir una millonaria suma de dinero. Así lo pudieron comprobar la justicia civil y militar que relacionó al caso de la fuga a 49 personas, entre ellas al exdirector general de prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio, condenado por la justicia penal militar a 28 meses de prisión por el delito de favorecimiento de fuga de presos. Además, seis militares juzgados en un consejo de guerra fueron condenados a penas que suman más de 27 años de prisión por complicidad en la fuga de Escobar, mientras que siete exguardianes de la catedral también fueron condenados a 56 meses de prisión cada uno por los delitos de fuga de presos y secuestro simple. Por otra parte, la nación fue condenada por la muerte del sargento Olmedo Mina y los otros guardias que resultaron heridos en la operación. Del paradero de Pablo Escobar solo se volvió a saber hasta el día en el que el bloque de búsqueda establecido para encontrar al narcotraficante le dio de baja en un tejado de un exclusivo sector de Medellín el 2 de diciembre de 1993. Gracias. 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 Gracias.